si regresó regalamos un saludito a la cámara a la mira con cariño es una bromita vaya que la agarre todo ahi vaya que lo jalé todo ahi regalamos un saludito a la cámara a la mira con cariño es una bromita nada ya casi les daba llega vaya que la jalé vaya que agarre todo ahi a la pelota llega 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 mira si no la jalo te pego regalame un saludito a la cámara a la mira con cariño llega 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 ahhh eso regalame un saludito a la cámara a la mira con cariño esa es un saludo la también es una solita en marketing la patria es bien incluso te en cuenta det hep robustas la las